Hola, muy buenas. Pues hoy vamos a entrenar abdominales. Verano es casi aquí. Bueno, casi. Pero da igual. Todos los queremos abdominales fuertes, ¿no? Vamos a hacer 50 segundos. Straight Slide Abs. Mantener su cuerpo derecho y con buena forma y no doblar la espalda. Puedes usar toallas o revistas, lo que tú quieras. Esto va a ser duro, pero me encanta. Vas a sentir esto en solo los abdominales. Tenemos 30 segundos. Muy bien. Sí, sigue, sigue. Venga, 20 segundos. Ya, casi estamos ahí. 15. Sí, ya que duele. A mí, mi abdominal se está quemando. Bueno, 10. 5. Muy bien. Y la última. Bien. Bueno, y ahora hacemos slides hacia dos lados. Estamos trabajando en nuestros obligues. Otra vez. Mantén el cuerpo bien firme y no dobla la espalda. Buena forma es muy importante. Hazlo lento. Realmente y sentirse en tu obligue. Venga, muy bien. 30 segundos. Mis obligues se están quemando. Pero bueno, sigamos. Muy bien. Muy bien. 20 segundos. 15. 10. Y las últimas. Casi estamos ahí. Muy bien. Hasta la última. Y ahora, la basemos around the world. Todos estos ejercicios trabajan diferentes partes de tus abdominales. Otra vez, mantener su cuerpo bien firme. Toma una pausa si lo necesitas. Hazle lo que puedas. Muy bien. Ah, esta sí que duele. 30 segundos. Sí, sigue, sigue, sigue. Puede estar la última. Vamos. 20. No te rindas. Podemos hacer esto. Ya se quedan 10 segundos. 5. Y la última. Muy bien. Hit replay. Halo otra vez. 5. 6. 7. 8. 11.